El especialista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Guilhem Olivier, considera que, a medio milenio del encuentro de dos culturas, debe evitarse el maniqueísmo que ha caracterizado el estudio de este episodio. Es un episodio muy complejo y hay que tratar de ver el episodio de una manera como más sin tantos ánimos, de que estos son los malos, esos son los buenos, y claro que es difícil. Al respecto, coincide el historiador Nazario Sánchez Mastranzo, quien sin minimizar lo que representó el encuentro, pide que deben superarse perspectivas esquemáticas. Pero si seguimos repitiendo los mismos esquemas de si invasión, de si conquista armada, de si intromisión, de que si masacre, yo creo que nada abonaríamos precisamente a este proceso de pensamiento crítico. De esta manera, sostiene el encargado de la zona arqueológica de Ocotelulco, Eduardo Contreras, se podrán retomar otras miradas sobre ese acontecimiento. Esa es una manera de recordar ese suceso, una evaluación de los acontecimientos, pero también de quienes produjeron las interpretaciones y las noticias sobre la conquista de México. Así, el hecho reclama un replanteamiento de la manera en que se ha abordado y explicado el encuentro. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez